Un resultado que no se logra, el triunfo es un empate, pero que le deja, que sensación y la pregunta obligada, 7 minutos se le hizo justo, que habían agregado Bueno, son puntos que la verdad ya va a una segunda ocasión que nos hagan 6 minutos contra otro rival, ahora 7 minutos pero analizando la situación del partido yo creo que jugamos ante un rival que por momentos si nos sometió, pero el grupo sigue manifestando ese empaque de competidor, a pesar de que se pueda cuestionar que dependemos de la parte defensiva pero creo que nos tuvimos que adaptar a las circunstancias del partido y bueno, estábamos apostando a eso, nos dio la posibilidad de irnos al frente en el marcador pero sí, también es desgastante tener que lidiar contra tanto tiempo de compensación Profe Periódico Cancha, buenas noches. Dentro de lo positivo, ¿con qué se queda? Me imagino que su equipo cada vez se encuentra mejor en la idea de juego que usted quiere y ya son varios juegos que pierden la ventaja en el último, parece que nada más es cuestión de cerrar los partidos Pues mira, ahí podría pensar en el manejo del partido, poder hacer un cambio, poder matar los tiempos pero el equipo estaba muy bien parado, estaba teniendo un funcionamiento neutralizando a un rival que tiene una nómina muy grande y el equipo estaba bien aplicadito Bueno, con qué me quedo, lógicamente que en las circunstancias que tiene este equipo hay ocasiones que tenemos que jugar de esta manera pero principalmente que la disposición, el esfuerzo, a la aplicación defensiva que nos puede reeditar dividendos como fue ahora dentro de lo positivo rescatar un punto, veníamos como víctimas, veníamos como que íbamos a hacer un cheque al portador pero el equipo ahí está compitiendo de todo a todo ¿Alguna otra pregunta? Un momento, por favor Gracias ¿Qué tal profesor? Buenas noches, Oscar Gallardo de ESPN Cuestionarle acerca del tema que los ha cargado en este torneo, los adeudos Ayer la Federación Mexicana de Fútbol tiene a través de redes sociales un comunicado dando a conocer que este pago tuviera que haber sido dado como oficial durante el día de ayer hasta el último minuto preguntarle si los pagos a los futbolistas ya se liquidaron en su totalidad o estarán esperando esta próxima semana para que intervenga la Federación con este tema Pues mira, en este asunto, sin ser, eludir esta pregunta o esta responsabilidad pero creo que hay gente indicada para tocar este tema Lo mío ha sido trabajar en la parte deportiva en la parte de lograr o conseguir un funcionamiento que nos reeditúe dividendos y bueno, ahora estuvimos cerquita, cerquita de podernos llevar tres puntos pero también es un resultado positivo viendo las circunstancias porque, bueno, la siguiente semana nos toca enfrentar a América pero primero tenemos que ir a Lebriges en el torneo de Copa Entonces, hacer una planeación correcta para poder enfrentar estas dos competencias es lo que nos compete a nosotros Profesor, si me permite otra de mi parte Durante este torneo han existido futbolistas que se han bajado, por así decirlo, del barco por lo que hoy muestran también ante el conjunto del Puebla lo que muestran sus elementos, cuestionarlos y en estos últimos días algunos futbolistas le han comentado que quizá ya no gusten estar en este proyecto del Veracruz No ha habido comentarios y la manifestación del grupo la podemos observar en la cancha Creo que, como bien dices, algunos ya tomaron la determinación pero nosotros tenemos que adaptarnos a este tipo de circunstancias y esa capacidad de adaptación es lo que nos reeditúa en mantener un funcionamiento independientemente de quien esté Maritia Tadeo para Podium Deportes Veracruz Profesor, para preguntarle en relación a los futbolistas que se han bajado del barco ¿Qué ha afectado en esto al equipo futbolísticamente hablando? Digo, si analizamos el comportamiento del grupo pues es de rescatar y valorar que el grupo que se mantiene sigue siendo muy profesional, muy digno competidor y bueno, en esta adaptación a todas las circunstancias que se nos presentan pues estamos logrando que nuestro equipo tenga el convencimiento de tener un cierre digno de este torneo que nos reeditúe en puntos para poder aspirar a un segundo torneo que nos dé un colchón y que podamos tener esa posibilidad de mantener la franquicia en primera división Muchas gracias profesor Buenas noches por todos Bueno